El CNR reconoce y premia... Desde 1999, el Centro Nacional de Registro ha realizado convocatorias para participar en el Concurso Nacional de Inventores, que tiene a su base impulsar vocaciones técnico-científico. Estamos propiciando un ambiente de incentivos, de búsqueda, de motivación, de hacer de que las personas tengan interés por participar en este tipo de eventos y que registren sus patentes, que registren sus inventos en el registro de la propiedad intelectual. Se hace primero una preselección para ver que cumplan con todos estos requisitos y todos los inventos ya preseleccionados los evalúa un jurado calificador atendiendo a los criterios de examen de patente, que si hay unidad en la invención, que si es novedoso a nivel mundial, que si tiene nivel inventivo y si tiene una aplicación industrial. El acto de premiación incluyó un reconocimiento especial para René Núñez, quien es el creador de la Turbo Cocina. Innovación, que ha sido reconocida en el exterior y en El Salvador, obtuvo el primer lugar en el primer concurso de inventores en 1999. El ingeniero René Núñez para nosotros es un ícono, dado de que ha sido premiado nacional e internacionalmente. Su invento fue una cosa maravillosa para la economía, para el medio ambiente, para el país, para la comunidad internacional. Ha sido declarado hijo meritísimo en El Salvador, ha sido reconocido por las Naciones Unidas. Estudiantes del Instituto Tecnológico Centroamericano se agenciaron el primer lugar en la categoría de mecánica, con el proyecto Jack Electrónico. Lo que hicimos fue adaptarle lo que son circuitos electrónicos, y un mecanismo de vía de la manivela para que el sistema suprimiera lo que es el esfuerzo manual que tiene que hacer la persona para poder levantar el vehículo. Los jóvenes tienen contemplado continuar desarrollando sus proyectos, amigables con el medio ambiente y en favor de la población, así como la lluvia de ideas que presentaron para elaborar sus inventos. Nuestro proyecto consistió en hacer jabones a base de potasio, que sería la lejía. Nosotros los hacemos a base de ceniza. Son lo que se recolecta después de cocinar con leña. Nuestro proyecto consiste en un dispositivo que se le instala a los proyectores de acetato, que hace mucho tiempo dejaron de ser utilizados. Nosotros los modernizamos hacia el tipo cañón, donde ya se puede utilizar por medio de un computador de manera fácil y accesible, como normalmente se utiliza un cañón. Con nuestro sistema estamos ayudando también al medio ambiente. Estamos eliminando cierta chatarra electrónica. No es una cantidad bastante grande, pero sí estamos ayudando al medio ambiente, que es algo muy importante. Para este concurso se evaluaron criterios como el concepto de invención, la aplicabilidad industrial, la novedad y la inventiva.